El ministro de finanzas, Richard Martínez, reconoció que el actual proyecto de ley tributaria no será suficiente para cubrir el gasto público y reducir el déficit fiscal. Una proyección en la que coinciden analistas que advierten que el crecimiento del próximo año no será mayor al actual. Julián Bionco con esta información. Que la asamblea haya aprobado el proyecto de ley es un gran paso según el gobierno, pero para cubrir las expectativas económicas no alcanza. El ministro de finanzas, Richard Martínez, reconoció que por eso los tiempos para solucionar la crisis se van extendiendo, más allá del plazo pensado inicialmente desde Carondelet. Tenemos que enfrentar esa realidad, no vamos a poder contar con todos esos recursos, la reforma tributaria da paso a una parte de aquello. En consecuencia, el nivel de convergencia fiscal es mucho más lento, si usted quiere o va a tomar un par de años más. Para el analista Walter Spurrier, esta revelación ponen aprietos al próximo gobierno, mientras que para el año que está por empezar, tampoco hay buenas proyecciones. Me parece que hace muy bien Richard Martínez en confesar que el ajuste se va y que el próximo gobierno va a tener que mojarse el poncho, porque a su vida va a tener que plantearse un ajuste como para que para fines del próximo gobierno ya esté superada la crisis. Sin embargo, Martínez es optimista, confía en que el Fondo Monetario Internacional mantendrá su apoyo pese a la coyuntura nacional. Esas metas cambian, es evidente porque no se ha podido avanzar con todos los instrumentos de política económica que se tenían pensados. En la medida en que esas metas cambian, el gobierno se sienta con los organismos multilaterales, encuentra un nuevo equilibrio y definitivamente ese acuerdo tiene que definir unas metas diferentes. Y en esta línea dijo que está adelantada la coordinación entre ministerios para la focalización de los subsidios al combustible. ¡Gracias!